Volvemos al estado Zulia donde nadie se quedó sin disfrutar de la magia del carnaval en el Teatro Varal de Maracaibo. Público de todas las edades, bailaron y cantaron al ritmo del Rey Momo. El escenario del Teatro Varal se llenó de color para presentar un evento artístico y musical, recordando el carnaval de antaño. Espectacular, lo bello, bellísimo, lo más bello, la cultura, en Santa Lucía es la cosa. Están todos invitados, tanto esto se va a repetir mañana en el Boulevard de Santa Lucía a las 5, con una enorme caravana. Están todos invitados. Los músicos de la orquesta La de Ayer, con música de los años 30, 40 y 50, bailaron a los chicos de la compañía juvenil Danza Maracaibo. Y no faltó el sabor de las máscaras y las tradicionales negritas que pusieron a bailar a todo el mundo para que el carnaval no se olvide. ¡Gracias!